Ustra Berset sabe que me interesa como mujer. Mi señor esposo, necesito hablarle. Acompáñeme. ¿Qué estás haciendo, chica? ¿Por qué estás tan alterada? El sargento mayó, mamá. Se recostó en mí. Me habló con su boca rozándome el cuello. ¿Y eso qué tiene? No sé cómo pude reaccionar así, con calma, tranquila. Le tengo asco a ese hombre, mamá. No soporto verlo. Pero vas a tener que aprender a soportarlo, chica. Fue así conmigo. Y es así con toda esclava bonita de esta tierra. Por eso es que el negro baetano murió robando diamantes. Quería comprar nuestra libertad, para que Huesarcé no tuviera que soportar ningún amo. Yo no lo quiero. ¿Y acaso tiene que querer? El amo pagó muy caro por Huesarcé, chica. Y por ese precio todo se exige. Es mejor que Huesarcé se da pronto y se deje aprovechar, besar, porque él va a tener lo que quiere, por la buena o por la mala. Pero yo no quiero ese viejo hediondo encima de mí. Nunca. Gracias. Gracias.